Gracias, Kike. ¿Cómo están allá en casita? ¿Cómo les amanece? Vámonos con toda la información del estado del tiempo. En la imagen satelital tenemos la tormenta tropical Lidia, que se localiza a 700 kilómetros al suroeste de las costas de Colima y Michoacán. Y aunque su trayectoria se da hacia el noroeste, alejándose de la República Mexicana, sus desprendimientos nubosos dejará fuertes lluvias en el occidente de la República Mexicana. Y también tenemos la otra zona de inestabilidad con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas. Junto al ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, provocará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente sur y sureste de la República Mexicana. Y además del frente frío que se sigue en la parte norte de la República Mexicana, también dejará lluvias para Coahuila y algunos chubascos para Chihuahua y Nuevo León. También fuertes rachas de viento que podría provocar la formación de torbellinos en la zona. Ahora sí, vamos a las temperaturas, porque tenemos a la Culiacán, tenemos una máxima de 37 y una mínima de 26, con un cielo parcialmente nublado, igual que para Reynosa está nubladito para el día de hoy, 38 la máxima, 27 la mínima, Pachuca con 24, 12 la mínima. Tenemos lluvias para León, gracias a toda la nubosidad y la humedad que está entrando, gracias a Lidia y la zona de inestabilidad. Tenemos 28 la máxima, 16 la mínima, Tapachula, mi querido Tapachula, un salito a toda mi gente hermosa de Tapachula. Tenemos pronóstico de tormenta eléctrica con fuertes lluvias para ustedes, 32 la máxima, 23 la mínima y para Villahermosa, 33 la máxima, 24 la mínima. También con pronóstico de lluvias fuertes para ustedes. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo para este día, que sea un gran miércoles para todos ustedes. Vamos contigo, Paco. ¿Cómo va su mañana? ¿Ya en casita? ¿Ya listos para irnos a trabajar? No se vaya sin antes escuchar el pronóstico del estado del tiempo, porque el día de hoy tenemos para la Ciudad de México día nubladito. Tenemos una máxima de 25 y una mínima de 15, con posibilidad de chubascos por la tarde. Para jueves y viernes también tenemos días nublados y las temperaturas máximas se mantienen entre los 26 y los 27. La mínima se mantiene en los 15 para los tres días. Vamos ahora a Guadalajara. Para Guadalajara tenemos una temperatura máxima el día de hoy con 29 y una mínima de 17. Y para el resto de la semana tenemos pronóstico de lluvias para ustedes. Recordemos que tenemos cerca de las costas de Jalisco la nubosidad y toda la entrada de humedad que desprende la tormenta tropical en Libia. Tenemos lluvias y nublado toda la semana, miércoles, jueves y viernes. La temperatura máxima se mantiene entre los 29 y los 27 y las mínimas entre los 18 y los 17 grados. Ahora vamos hasta Monterrey. En Monterrey para el día de hoy tenemos una máxima de 33 y una mínima de 23. Cielo parcialmente nublado también para el día de hoy. Para mañana jueves también cielo parcialmente nublado. Y para el viernes nos llegan las lluvias a Monterrey porque tenemos frente frío en la frontera norte. Temperaturas máximas se mantienen entre los 33 y los 34 y las mínimas entre los 22 y los 23 grados. Este es el pronóstico del tiempo para este día y para el resto de la semana. Vamos contigo, querido Quique. Para todos los estados del occidente, sur y sureste de la República Mexicana donde tenemos pronóstico de lluvias fuertes, hay que tomar nuestras debidas precauciones. Recordemos que todo pronóstico puede causar deslaves, inundamientos y desbordamientos de ríos. Así que atentos y con toda la precaución del mundo. Vamos a continuar con más.